Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Dentro de esta ronda de capítulos dedicados a mis dramaturgos favoritos, hoy le toca el turno a Fernando Arrabal. Fernando Arrabal llega a mi vida de una manera arrabalesca. Yo vi ese programa, ese famosísimo programa de El Mundo por Montera en el que Fernando Arrabal reivindicaba que quería hablar y que habían ido allí para hablar del mineralismo. Como comentaba en el capítulo dedicado a Rafael Álvarez, al brujo, esa época, que además la época de Juncal y la época del Mundo por Montera coinciden en las fechas, eran el año 89. Yo en esa época, pues era un niño, tenía nueve años, y me fascinaba el programa de Sánchez Aragón. Además, era la época en la que gobernaba Felipe González, gobernaba con mayoría, y por lo tanto la censura no había llegado hasta los límites que hay ahora de, por ejemplo, que no pueda haber un programa taurino en televisión. Tenemos que recordar que era la época en la cual todavía no tenía que pactar con Convergencia y Unión, ni la Madre Superiora había metido sus zarpas en el gobierno de España. Entonces, como digo, había un programa taurino, que era El Mundo por Montera, presentado por Fernando Sánchez Drago, que, aunque yo en ese momento no era capaz de leer sus libros, hay que tener muchas lecturas previas antes de poder afrontar una lectura seria de Fernando Sánchez Drago, sí que me pareció un personaje muy curioso, un hombre súper culto, que siempre se rodeaba de gente pintoresca y a la vez, pues, cultísima. Y ese día apareció un hombre con una chaqueta amarilla, que ya simplemente su aspecto ya era llamativo, en un cierto grado de ebriedad, y reivindicando que le dejaran hablar porque quería hablar del mineralismo. Ese hombre era Fernando Arrabal. Y ahí fue cuando tuve esa epifanía de decir coño, este tío es súper interesante. También es cierto que el hecho de que fuera apadrinado o que de su entrada en mi vida viniera de la mano de Fernando Sánchez Drago ya hacía mucho por llamar mi atención. Fernando Arrabal también es otro rara avis dentro de esta colección de mis dramaturgos favoritos porque nunca jamás he visto una obra dirigida por Fernando Arrabal. Mientras que cuando hablaba de Pawlowski o hablaba del brujo, sí que tengo muchas anécdotas vinculadas a veces que he ido a ver sus representaciones. Con Arrabal no he podido hacerlo. Y ya, pues, dadas las fechas y dadas su edad, dudo que lo logre hacer. Sin embargo, sí que he leído gran parte de su obra porque es extensísima. Y he visto sus películas. He leído no solamente obras de teatro, sino poesía. Porque una de las cosas fascinantes que tiene Fernando Arrabal es su capacidad de adaptarse y hacerlo bien en distintos géneros. Que, en general, es una cosa que siempre me llama la atención. A mí me encantan los artistas polifacéticos, los que no se limitan, por ejemplo, únicamente a escribir un género literario o los que solamente hacen teatro o los que solamente actúan o los que solamente dirigen o los que solamente escriben guiones, sino que me gustan los que abarcan mucho más porque, generalmente, eso lo que conlleva es un conocimiento mayor del campo donde se mueven. Es decir, el dramaturgo que también que escribe la obra, que luego la dirige, incluso que actúa, que hace la dirección artística, al conocer mucho sobre el campo, lo que logra es una obra mucho más redonda. En otro capítulo, que se lo dedicaré a Jacques-Claude Carrier, ese guionista fantástico que trabajó mucho con Luis Buñuel y con otros, tiene un libro que se llama La práctica del guión cinematográfico y dice que el guionista tiene que conocer el cine en todo su esplendor porque únicamente de esa manera podrá hacer guiones que se puedan llevar al cine. Claro, es muy fácil cuando escribimos y a todos nos ha pasado, sobre todo cuando eres crío y yo qué sé, yo, por ejemplo, con 15, con 15 años, escribía muchas cosas de dinosaurios, escribía de naves espaciales, pero luego no las podía llevar a cabo. No tenía la capacidad de hacer esos efectos especiales ni el dinero, por lo tanto, pues acabas frustrándote bastante. Ahora ya es mucho más fácil con los ordenadores, haciendo maquetas y demás, pero hay que ser conscientes cuando escribimos algo que se pueda llevar a la práctica, que se pueda llevar o bien al escenario o bien a la pante. Entonces aquellos artistas como pueda ser Fernando Arrabal que conocen bien el medio donde se mueven son los que luego triunfan porque puede llevarse a cabo aquellas cosas que han ideado. Además, una de las características del teatro y del cine de Jodorowsky es que tampoco es excesivamente ostentoso. Es un poco lo que he comentado también con Paulowski o con El Brujo. A mí me encanta la austeridad. Sí que es cierto que me gustan los grandes montajes, que me encanta ir a un concierto en el que haya fuegos artificiales, ver películas con efectos especiales, pero valoro muy mucho la austeridad en las puestas en escena, especialmente si lo que rodea a la esencia es accesorio. Es decir, si lo importante es un personaje hablando, puede ser mucho más interesante un telón negro de fondo que un gran escenario que lo que haga sea que aquello que dice se diluya en el conjunto del resto de la escenografía. También es cierto y hay que tener en cuenta que en el teatro no se puede dirigir la mirada del espectador. Sí que se puede engañar, sí que se puede incitar a que mire una determinada parte jugando con las luces, con los movimientos y demás, pero mientras que en el cine es muy fácil componer un primer plano de una persona hablando ocupa prácticamente toda la pantalla y por lo tanto lo importante es aquello que dice el personaje en el teatro nadie puede asegurar que aquello que está diciendo el personaje realmente capte toda la atención de todos los espectadores. También, y otra de las cosas del directo y del teatro es que si hay alguien más en el escenario pues esa persona no sé, le puede dar ratos, puede bostezar, puede hacer un movimiento e inmediatamente desviar la atención del espectador a ese otro personaje o que el iluminador pues se equivoque o que haya cualquier fallo técnico cosas que en el cine es muy difícil que ocurra en el teatro es muy fácil porque hay muchísimos elementos. Entonces, cuanto más austero sea el autor a la hora de plantear la trama y el director a la hora de llevarlo a cabo más fácil es que el espectador capte y centre su atención en aquello que tanto autor como director quieren que esté centrado el foco de atención. Otro punto muy a favor y esto le une a otros de los grandes dramaturgos sobre todo a esta hilera de dramaturgos que me fascinan es que Fernando Arrabal es muy coherente con sus planteamientos fuera del escenario incluso con sus planteamientos en sus obras. Fernando Arrabal sufrió el cáncer totalitario cuando su padre que era militar no se unió al golpe de estado de Franco y fue por ello encerrado a muerte luego conmutada la pena por años de prisión luego consiguió escaparse y esto lejos de hacerle un revanchista contra el franquismo le dio una visión mucho más global y realmente lo que hizo fue atacar las dictaduras como concepto el totalitarismo no una en concreto de ahí por ejemplo que tenga tres obras llamadas carta a Francisco Franco carta a Fidel Castro y carta a Stanley es decir no ataca solamente a un dictador o a una determinada corriente dentro de las dictaduras sino a las dictaduras en general aunque obviamente pues las dictaduras una de las principales características de una dictadura es que son personalistas o suelen ser personalistas entonces aunque ataque a la figura del líder realmente lo que hace es un ataque frontal al totalitarismo y como digo sin dejarse llevar por unas pasiones en contra de un bando para posicionarse radicalmente a favor de otro bando que es lo que ocurre muchas veces o por ejemplo lo que estamos viviendo ahora muchas veces la oposición al franquismo lleva a plantear otro totalitarismo similar realmente no hay diferencias entre una dictadura y otra dictadura al final un preso político es un preso político el control total de una minoría respecto a una mayoría siempre es malo de igual que sea izquierda que sea derecha o que sea de carácter populista o de carácter militar y en esto Fernando Arrabal se ha mantenido en una posición muy ecuánime tanto es así que por ejemplo apadrinó uno de los grandes proyectos editoriales libertarios que es Generación 21 cuando cerró Ajo Blanco en su segunda etapa el subdirector de Ajo Blanco Javier Esteban decidió montar un periódico universitario llamado Generación 21 muy influyente para una generación la mía y el proyecto estaba avalado por Fernando Arrabal de hecho tenía una sección muy divertida llamada Arrabaladas y todo el periódico pues tenía ese toque arrabalesco de desenfado de hablar de temas que podían ser muy profundos pero desde un punto de vista humorístico bufonesco o como digo que lo definía Javier Esteban y la propia línea editorial del periódico Arrabalesco Arrabal también es importante porque creó el movimiento pánico junto a Roland Topor y Alejandro Jodorowsky el movimiento pánico o el grupo pánico es una evolución del surrealismo que hay una ruptura generacional con Max Aube y los grandes surrealistas de franceses de hecho hay una gran influencia de Francia hasta tal punto que vive allí en Francia desde hace más de 60 años y aún siendo herederos como digo es una evolución van un paso más allá mezclando conceptos contrarios pero a la vez complementarios la vida y la muerte lo masculino y lo femenino lo sagrado y lo sacrílego la erudición ojo Jodorowsky Topor Arrabal son grandísimos eruditas y el buen humor si una cosa caracteriza a Fernando Arrabal es que transmite buen humor ves sus entrevistas ves sus intervenciones cuando lo ves físicamente ya no solamente cuando lo lees sino el verle la cara transmite buen rellismo transmite esa sonrisa siempre está sonriente siempre está feliz siempre hace unas bromas con humor muy fino y esto es lo que hace que cuando lo vemos los espectadores nos contagiemos de ese buen humor de Fernando Arrabal como ejemplo de estas contradicciones que a la vez son muy coherentes porque generalmente son complementarias quiero destacar una película pánica de Alejandro Jodorowsky basada en una obra de teatro de Fernando Arrabal que se llama Fando y Lis si están interesados en este movimiento en el movimiento pánico también les puedo recomendar algunos ensayos como son El Pánico Manifiesto para el Tercer Milenio o Dicionario Pánico ambas obras son de Fernando Arrabal también para entender mejor su obra Universos Arrabalescos también otro libro de Fernando Arrabal y por último un recopilatorio de sus obras llamado Teatro Completo de Fernando Arrabal que editó en dos volúmenes Everest imprescindible para entender el teatro azul muchas gracias por haberme escuchado y les espero mañana que hablaré de Albert Boadella y les espero